Y aprovechando que vino a Mexico City a promocionar Bloodline, que se estrena este 20 de marzo por Netflix, no se lo pueden perder. Tú sabes que la tradición para ver tus películas o las series es comer palomitas. ¿Verdad? Sí. Aquí, pues, nosotros somos fanseses, fanseses de las palomitas. Las comemos para todo cuando estamos en la sala de cine, en la sala de la casa. Yo quiero palomitas. Estamos viendo la tele. Ahorita te apuesto a ciertas personas en sus casas viendo el hormiguero, le están entrando a las palomitas. Má, dame tantita también. Dejen las palomitas y entrenle a la lechuga también, hijos. No sean así. Pero bueno, la dinámica es la siguiente. No, también ya. Oye, es mucho abuso. Mucho abuso de palomita y palomita. Cuidado, porque está caliente eso. Pero también, oye, es el país número uno en obesidad y ustedes entrándole a las palomitas. Ya, mal, ya. Ok. Bueno. A mí sí me gusta. Yo estoy asustada, linda. Yo estoy asustada. Oye, aquí lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Le pido a la producción, por favor, que pase con nuestro equipo de protección. De palomitas. Mira, está Lord con nosotros. Sí, porque todo está muy caliente. Está con nosotros Lord. ¿Qué manera tan dada de comer palomitas? Es que yo creo que se van a la luna. Es que son palomitas radioactivas. Está bastante complicado. Ah, con razón. No es peligroso, pero hay que tener su... Sí, es peligroso, la verdad. Pero te quise decir eso para que no le sacara. Sí, es peligroso. Bueno. Nos estamos jugando la vida. No, no está tan. No está tan. Pero sí está casi este, linda. Pero sí nos podemos dar un gemón. Linda. Y no de los que yo me he dado con la gente, que son bastantes. Linda. Linda. Lo que queremos es lo siguiente. Destaparemos esto. Todavía no, no, linda. No hagas trampa. No hagas trampa. Y tendremos que cachar las palomitas que saldrán como Apolo 13 volando y las tendremos que cachar con esto. Después, el momento de la verdad llegará cuando pongamos nuestras palomitas aquí y vemos cuál pese más. El que cache más palomitas será el ganador y el que pierda le echaremos el aceite hirviendo encima. ¡No! ¡No! No, no es cierto. No es cierto, no es cierto, pero lo quería hacer como de emoción. ¿Estás lista, mi querida linda? Sí. Esto no lo intenten en casa. Ale, ya veo ahorita a unas personas ahí echándole aceite. No lo intenten en casa, es para profesionales. Ok, bueno. Espera, espera. ¿Me doy? Una. Sí, sale más fácil en el microondas ahora. Tres. ¡Ya ha chido! Oye, hay que cacharlas. Oye, apúrense. Me están metiendo pie en la producción, estas no brincando. ¡Achada, guay! ¡Bien! 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 ¡Oh, bien! Lo está haciendo muy bien, linda, ya están saltando. Sin embargo, Mauricio, parece que están saltando al frente. Me asusta esto. No logra agarrar de una. ¡Bien, linda! No, no le vuelen las huellas a linda. ¡No, no, no! ¡Saltan, hijas! Muy bien. ¡Eh! ¡Prepárate, linda, ahí viene otro! Está complicado. Ahí está. ¡Ay, no! ¡No, Mauricio! ¡No, no, no! ¡Hagas trampa, Mauricio! ¡Hagas trampa! ¿Cuánto? ¡Ay, Dios! ¿Cuántas horas? Mira, linda, está usando una técnica muy buena de rebote, se llama. Claro. Es una técnica de rebote. Linda, lleva más que tú. Ledo, ledo. ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! Ledo, ledo. ¡Ja! ¡He's burning! Se están quemando. ¿Llevas tres? No te preocupes, linda, ahí está el extintor. ¿Sabes qué? Está complicadísimo esto y nada más... ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se me salieron los que había agarrado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Ya ves? Por tramposo. Por tramposo. ¡Wow! ¡Son bregaderas! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Más palomitas! ¡Ahí está! ¡Mira todas las millas! ¡Ya ni para qué la pasamos! Con el simple hecho de verlo, yo tenía cinco, pero se salieron. Yo tenía cinco, hubiera ganado de una forma arrasadora. Sí, cómo no. Bueno, con dos, fíjate, qué triste. Que me haya ganado con dos palomitas, ¿eh? ¿Sabes de mi pobre desempeño? Pero, señores... Tenía callo, tenía callo. Es estrella de cine, ¿saben lo de las palomitas? Por favor, retira. ¡Ay, mira, mira! Creo que cacho más si lo hubiera dejado ahí, lo hubiera metido más. Ahí tenemos la repetición, tenemos repetición de nuestros momentos vergonzosos, porque no puedo decir que nos fue bien. ¡No se lleven las palomitas! Vamos a ver tu trampa, porque esto fue otra cosa. ¿Están diciendo que hice trampa, pero no? Sí, ahí está. Ahí está la muestra clara. ¡Mira! Yo no vi nada, yo no vi nada. Pues todos los demás opinan lo contrario. ¿Sabes qué? Qué tristeza que la producción me ponga el pie a mí. Qué tristeza que me hagan ese fotomontaje. No era mi mano, no era mi mano, es mi versión y me apego a ella. ¡Ahora me juntas! ¡Pero bueno! ¡Porto, trampa, trampa! ¡Porto, trampa, trampa! ¡Ándale! We are calling you cheater. You must be cheater, you're right. Fue trampa, tienen razón. ¿Sabes qué? Malinchistas vende patrias. Solo porque es guapa, talentosa, protagoniza... ¡Y es lista! ¡A dos! ¡I caught three! Pero yo trape tres. ¡Dos, dos, dos! ¡Chin papa! ¡One kernel! Pero eso sí, eso sí, todo suma. Al final todo suma en esta vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!